este silo de 7 para un entero se va yendo la tarde de atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé en una tarde muy soledad a gol de los niños ahí siloé tv youtube si los siete youtube atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé hoy viernes 28 de noviembre perdón de enero de 2022 sigue jugando aquí en él en el minuto 84 sigue empatando con la selección del perú en barranquilla muchas oportunidades de colombia desperdiciadas y estamos puede ser este atardecer acá en la ciudad de cali la señora los jovencitos los niños salen a caminar con las mascotas mientras otros vayan fútbol y esta hermosa tarde con viento la amenaza de lluvia para las horas de la noche la madrugada si lo este ven youtube si los siete youtube en este atardecer acá en la ciudad de cali pero ya comenzará a encenderse algunas luces en las lomas del barrio de mayo por lo joven acá en el barrio caña baralejo venezuela tierra blanca en siloé en este atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente si no estamos esperando que nos lleguen los resultados de lo que pasó hoy en la pandemia en colombia en el día número cuatrocientos noventa y ocho el día de hoy se presentaron 273 fallecimientos por la pandemia por eso es de vital importancia que usamos el tapabocas seguimos en este hermoso atardecer acá en la ciudad de cali con bastante viento a estas horas de la tarde cuando son las seis y diez minutos de la tarde en este día caluroso acá en la ciudad de cali seguimos en este hermoso atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé esta espectacular vista de los niños jugando fútbol hoy hoy viernes 28 de enero hermoso atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé mucho hacemos tapabocas para generar la velocidad de la pandemia bueno seguiremos viendo más vídeos para todos ustedes en los próximos minutos colombia sigue cero cero con perú allá en barranquilla siloé tv youtube siloé tv youtube en este atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé en el día número cuatrocientos noventa y ocho de la elemento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 de siloé con los niños jugando las dos canchas del torneo de pachito el día de siloé que ya completa 28 días de este primer mes sin iluminación y tres meses del año 2021 en cali responsablemente nos dejó sin la iluminación de la estrella si lo viste en youtube, si lo hiciste en youtube hermoso atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé es de vital importancia que hacemos el tapabocas para el minero de salario nos vemos más adelante, chao, chao nos vemos más vídeos